El discurso en la Oro, Petro, su ideología y sus posibles consecuencias económicas por Juan Carlos Ramírez Castaño. La intervención de Petro en la ONU con su ideología de extrema izquierda y sus controversias plantea preguntas legítimas sobre su capacidad para liderar y atraer inversión extranjera. Colombia necesita más que nunca inversión y estabilidad para su recuperación económica y es importante considerar cómo la retórica política puede tener un impacto económico real en el país. En la reciente intervención del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedaron en evidencia aspectos que plantean serias preocupaciones desde una perspectiva económica y de inversión en Colombia. Más allá de las ideologías y las diferencias políticas, es crucial analizar cómo este tipo de discursos pueden impactar negativamente en la imagen del país y por ende en su capacidad para atraer inversión extranjera. El discurso de Petro en la ONU con su retórica de extrema izquierda ha generado controversia no solo en la Colombia sino también a nivel internacional. Esto en sí mismo no debería ser una sorpresa ya que Petro ha sido un líder con un enfoque político bien definido. Sin embargo, su estilo y contenido en este escenario mundial han dejado dudas sobre su capacidad para ser un líder global y un interlocutor confiable en materia económica para nuestro país. Uno de los principales problemas radica en la imagen que proyecta Colombia. Un discurso que empatiza la lucha de clases y crítica abiertamente a las empresas y en la inversión extranjera puede generar incertidumbre entre los inversionistas internacionales. En un momento en que Colombia necesita atraer capital para impulsar su economía y superar los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país, este tipo de mensajes pueden ser perjudiciales. Además, no podemos pasar por actos los escándalos y controversias que han rodeado al gobierno de Petro en poco más de un año de gestión. La mala administración pública y los cuestionamientos sobre la transparencia de su gobierno no son precisamente atractivos para los inversionistas. La estabilidad política y seguridad jurídica son elementos clave para atraer inversión y estos aspectos han sido cuestionados repetidamente durante su mandato. La intervención de Petro en la ONU con su ideología de extrema izquierda y sus controversias plantea preguntas legítimas sobre su capacidad para liderar y atraer inversión extranjera. Colombia necesita más que nunca inversión e instabilidad para su recuperación económica y es importante considerar cómo la retórica política puede tener un impacto económico real en el país.